Un brazón para todos, ¿eh? Continuamos con esto que dice... Así. Las palmitas vienen al río, ¿eh? Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Soy honesto con ella y conmigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Lo imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Yo no te amo Qué frente lo mejor de la suerte Me propuse no hablar de mí Y hoy que sueldo, ya ves ya no hay nada, ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó. A olvidar y a perdonar. Bien, bien. Seremos amigos, perfecto, genial. Luego te fuiste y que regresabas y no me dijiste. Y si más nada, porque no sé. Pero fue así y así fue. Y en los teclados... ¡Emiliano! ¡Emiliano! ¡Muchísimas gracias!